La señora Juana Martínez, la sierva, al formular su denuncia a los periodistas de Hola TV, relató que el incendiario de su moto es una persona conocida como Adrián, por lo cual acudió a la Policía Nacional de este poblado a formular la correspondiente querella. Hay gente que hacen y deshacen y todo el mundo callado. Esto no es tiempo para callar, esto es el tiempo para liberar, para orar, para que nosotros los cristianos nos levantemos, como dice la Biblia, que hemos sido llamados como ovejas, dentro del lobo rapaz, a llevar la paz. Y nosotros no podemos esperar que aconteca algo peor con tantos femicidios que hay. ¿Qué le pide a las autoridades? No, que usted entiende, mi gusto no es que le hagan daño a ellos ni que lo metan preso, sino que ellos resuelvan y que él medite en Dios, que él pueda hablar conmigo, que él se siente a hablar conmigo, porque yo al diablo no le tengo miedo, ni a nadie. Porque yo soy de una mujer que he sido llamada por Jehová, Dios de los ejércitos. Y si yo estoy con él, ¿quién contra mí? Ahora yo le pido a Dios misericordia por él, porque él no sabe en el lío que se metió con Dios conmigo, no. Porque yo nada con él, nada con él en mi corazón tengo. Y desde ahora y desde ya yo lo perdono. Y si él viene y habla conmigo y nos ponemos de acuerdo a ver qué él va a hacer con mi motor, porque lo problema, lo único que dejan es pérdida. Pérdida, mis hermanos, busquen de Cristo, arrepiéntanse ahora mientras puedan hacer hallados. Porque el mundo, miren lo que queda, no pensamos mientras estamos bajo el efecto de la bebida. Pero y después, si hubiese pasado algo peor. Tantos fenicidios, tantas muertes que hay, tantas cosas innecesarias, pudiendo hablar y poniéndonos en la mano del Señor para que el diablo no acabe con nuestras vidas. A toda mi gente de ahí, de la piedra, que saben que me conocen, a todas esas personas que también me conocen, ustedes saben que ese motorcito, nos lo regaló el Señor para hacer la obra misionera. Nosotros hemos ido a muchos lugares haciendo la obra misionera. Y a mí no me duele tanto eso. A mí, yo me gozo en Dios, porque yo he sido llamada a predicar. Y el diablo, ni Satanás, ni su demonio nos van a detener, porque siempre vamos a predicar este evangelio. Y vamos a ver la gloria de Dios en todos aquellos que han estado cautivos, y hoy son libres, como la brígida. Que todo el que crea que no iba a haber una persona como ella restaurada en Dios, y yo le pido a Dios que el Señor me pueda devolver mi medio y yo transportarme donde quiera a llevar este evangelio, porque hasta Guajabónico arriba al alto. Hemos ido nosotros bajo lluvia en este motorcito a predicar. Significa la mujer que el hecho se produjo en momentos en que trataba de mediar en la solución de un conflicto entre vecinos suyos, y cuando quiso reaccionar, ya su motocicleta había sido devorada por el fuego provocado por el delincuente. ¡Gracias!